Quiero contarte que me muero de ganas De decirte lo que no me atrevo a decir Quiero esplayarme y vestirme de gala Y gritarte bien fuerte que me muero por ti Quiero cantarte y saltar de la cama Abrazarte bien fuerte y volver a dormir Quiero aprenderte a puerta cerrada Y besarte en los morros por todo el país No se trata de perder Sino de compartir Siempre vuelve a amanecer Por aquí Y contarte las historias que me vienen al cantar Que me hablan de ti Y olvidar por un momento a la puta inseguridad Que ahora quiero ir a la guerra por ti Y pelear en tu bando Y dejarme llevar Y perderme en tus besos Recorrer la ciudad Y saltar al vacío De tu mano y volar Hasta donde nos lleva el viento Hasta donde nos lleva el viento Quiero contarte que me muero de ganas De escuchar lo que quieras decir Todas las risas Y todos los dramas Juntar la memoria con el porvenir Quiero contarte Que tengo mi vida dispuesta Esperando por ti Para bailar con la tuya Y si quieres cantar la canción Que nos toque escribir No se trata de creer No se trata de creer Sino de resistir Siempre vuelve a florecer El jardín Y contarte las historias que me vienen al cantar Que me hablan de ti Y olvidar por un momento A la puta inseguridad Que ahora quiero ir a la guerra por ti Y pelear en tu bando Y dejarme llevar Y perderme en tus besos Recorrer la ciudad Y saltar al vacío De tu mano y volar Y perdernos en mayo Sin sentido en el mar De la playa en la que te he escuchado cantar Y saltar al vacío De tu mano y volar Hasta donde nos lleva el viento Hasta donde nos lleva el viento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video